¡Oh, sí, sí! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la pedas! ¡Lo names! Usaremos nuevas habilidades para hacer el paseo, niña! ¡O mejor aún! Después de haber leído los libros de su padre, Eren agarró su caballo y se fue a toda velocidad a Marley. Y lo primero que hizo en Marley fue agarrar a un soldado cualquiera y le hizo la mirada de penitencia. Pero el soldado sólo se desmayó. ¿Qué? ¿Por qué no se murió? Supongo que no era una mala persona después de todo. Es un soldado, sólo obedece órdenes. No tiene la culpa de lo que hace. Aún así, Eren mató al soldado porque no podía dejar testigos. Ahí en Marley se infiltró, reunió información, tuvo conocimientos históricos y todo lo necesario. Mientras quedan los muros, Reiner decide usar su titán para destruir el muro. Ese no recuerdo. Cuando Eren salió, el titán sí me vio y dijo ¿Qué fue esa cosa? Me pareció muy familiar. No sé qué es lo que haya sido. Bueno, tendré que seguir con mi operación. Pasa un tiempo. Ahí, fuera de los muros. Eren ha reaccionado, ha reflexionado y todo. Y está consciente de que los enemigos no son los Marley. Tampoco el enemigo es el poder titán. El poder titán en la humanidad que siempre le dará usos de guerra y todo. En eso, Eren sabe lo que tiene que hacer. Y grita, ¡Mephisto! En eso, Mephisto viene y dice, ¡Chico! Y Eren dice, ¡Quiero que quites a los poderes tanes de la faz de la tierra! Y Mephisto le responde, ¡No he venido por eso, chico! Estoy aquí, por una invasión. A pedirte ayuda, he venido. ¿Ayuda? ¿De qué hablas? ¡De los celestiales, chico! El cielo se empezó a oscurecer, como a volverse de color morado. Y unas extrañas criaturas gigantes aparecieron. La señorita Tiber sabía que ningún titán estaba en Marley. Y dijo, ¡No puede ser esto! Parece una amenaza terrible. Sé que tengo prohibido usar mi poder titán para conflictos bélicos. Pero tendré que usarlo en esta ocasión. Y se convierte en titán. Eren se iba a enfrentar a los celestiales. Pero antes de eso, Mephisto le choca la espalda. ¿Qué me hiciste? Dice Eren. Lo necesario para que los puedas vencer. ¡Ahora ve, chico! ¡Ve! Mientras tanto, en los muros de mi casa, al ya no ser un asaldado y no tener su poder, se ve obligada a ir con los refugiados. Y, al haber pocos miembros del Cuerpo de Exploración, la Policía Militar y la Guarnición tuvieron que cargarse, causando una enorme cantidad de muertos. Entonces, llega el titán simio a las murallas. ¿Podrá Eren vencer a los celestiales? Escribilo en los comentarios. ¡Chao, chao!